Hola, buenos días, yo soy Lina Arango de Domain & Demiur, y hoy estoy aquí para presentarles Chateau Le Carras. Chateau Le Carras es la primera propiedad de la colección de hoteles del grupo Domain & Demiur. Junto con San Pierre de Serjac y Chateau Capitol, constituyen tres dominios vitivinícolas que han sido convertidos en espléndidos hoteles y villas. Chateau Le Carras se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Bessier, a dos horas y media de la ciudad de Barcelona, y se puede acceder a él a través de las autopistas A9 y A75. Adicionalmente, se puede llegar en tren desde la ciudad de Barcelona también, a dos horas y veinte aproximadamente, y la región cuenta con ocho aeropuertos internacionales que la conectan con las principales ciudades de Europa, entre los cuales se encuentran Girona y Barcelona. El castillo, el edificio principal de la finca, alberga once suites y apartamentos lujosamente decorados y plenamente equipados, algunos de ellos con cocina, que tienen unas vistas impresionantes a los viñedos y ofrecen completa independencia a sus huéspedes. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestra piscina infinita y del castillo. Para estancias en familia, con amigos o en pareja, Chateau Le Carras ofrece adicionalmente 19 lujosas villas independientes construidas a partir de los edificios auxiliares originales de la finca y que pueden alojar hasta un total de ocho personas. Todos ellos cuentan con terraza y jardín y algunas también con piscina privada. Asimismo, la propiedad ofrece amplios salones para la realización de todo tipo de eventos. Aquí tenemos algunas imágenes de las villas. La finca ofrece lugares maravillosos para comer, ya sea sentado cómodamente en una de nuestras dos terrazas, junto a la piscina y otra en un voladizo ligeramente sombreado, o directamente en el restaurante del castillo, podemos descubrir sabores sutiles y mediterráneos. Favorecemos verduras de temporada y productos locales para una cocina ecológicamente deliciosa. Resultado de la colaboración entre los viñedos Bonfils y Domaine and the Mure, las viñas del Chateau Le Carras ofrecen una amplia colección en vinos tinto, blanco y rosado. Adicionalmente, el hotel organiza excursiones fuera del castillo para una inmersión completa en la vinificación, visitando múltiples fincas vitivinícolas que son parte de la riqueza de esta tierra sureña, incluyendo dos nuevas rutas del vino que se pueden descubrir a través de una divertida aplicación que se puede descargar en la recepción del hotel. La propiedad cuenta con una pista de tenis, zona para jugar petanca, para preparar barbacoas, y organizamos deliciosos pícnics, jardines y viñedos atravesados por senderos maravillosos que se pueden recorrer a pie o en bicicleta de cortesía del hotel, y asimismo tenemos club para niños y servicio de niñeras. Languedoc, la región en la que nos encontramos, ofrece todo tipo de actividades, senderismo, barranquismo, paisajes espléndidos, cruceros en barcaza por el canal de Humidí, paseos a caballo, barranquismo o degustación de ostras y otras delicias locales. A continuación los invito a ver un pequeño video del hotel. Gracias. 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 Este es Chateau Le Cagas. Esperamos verlos aquí en sus próximas vacaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.